Hola, yo soy Alicia Peñuela, soy la presidenta de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, de Talavera de la Reina. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del cerebro y bueno, pues afecta de una manera, empieza los comienzos, son olvidos, olvidos frecuentes, sobre todo, claro, no los típicos olvidos de donde he dejado las llaves, sino me olvido de mi higiene personal, de cómo hacer la comida, de que conozco a mi familiar pero no sé ubicarle o no me acuerdo del nombre, esos síntomas serían de alarma ante una enfermedad Alzheimer o tipo Alzheimer o alguna otra demencia que también puede ser parecido el diagnóstico. O sea que en cuanto percibamos eso en nuestro entorno... Sí, son los primeros síntomas que suelen aparecer, sobre todo la desorientación, tanto en el tiempo como en el espacio, se suele dar al principio y sí que es verdad que se relaciona cuando antes de que sepamos que hay un Alzheimer o antes de que la familia lo detecte, suele haber una pequeña depresión porque esa persona se está dando cuenta de que algo le falla, entonces suele aparecer depresión y seguidamente, claro, pues los síntomas estos ya es cuando los ve la familia y cuando va al médico. Cuanto antes detectemos esos síntomas, pues más vamos a poder llenar la enfermedad. Yo te voy a contar un poquito cómo comenzamos, aunque yo no estaba, pero bueno, las anteriores personas que fueron las que formaron esta asociación, pues era un grupo de personas que estaban afectadas, algún familiar suyo muy cercano, pues tenía la enfermedad de Alzheimer, con lo cual decidieron pues ante la poquita falta de recurso de juntarse, ¿no? Y bueno, pues solicitar un tipo de ayuda, lo que fuese, porque no tenían nada. Entonces en el año 1997 fue cuando se fundó la asociación y bueno, pues a partir de ahí comenzaron a moverse, a hablar con las administraciones, tanto públicas como privadas y pudieron conseguir tener un centro de día donde poder atender a estas personas y mantener por lo menos las capacidades que en ese momento tenían y poder potenciarlas. Entonces se abrió un centro de día en la asociación de mayores de la Junta de Comunidades que actualmente sigue funcionando ahí en el mismo sitio. ¿Y qué servicios ofrecen? Pues mira, tenemos varios programas. Hay programas que van dedicados al cuidador porque es muy necesario de que esté bien cuidado, ¿no? Para poder, valga la redundancia, ¿no? Poder cuidar al enfermo y por otra parte programas dirigidos al enfermo. Entonces, para el cuidador, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay programas de respiro que a la vez sirven para el enfermo también, como son el centro de día, la esencia de ayuda a domicilio, en fin, todos los programas, digamos, que sirven de respiro para el cuidador. A la vez que luego te diré para el enfermo en qué consiste. Hay un grupo de ayuda mutua que se llama, que se realiza todos los martes y está guiado por la psicóloga África, que es la psicóloga de FATA, guía este grupo, en el cual, bueno, pues se trata de que los familiares descarguen el estrés, emociones, en fin, hay cada uno un día surge un tema y aunque África suele tener temas preparados, pero un día una persona de repente llega mal y si hay que ayudarla, hay que darle ánimos, hay que darle alguna solución, pues todo el mundo se vuelca en esa persona y en ese caso en concreto. Y bueno, pues se trata de eso, de descargar y un poquito llevar mejor lo que es el estado anímico, sobre todo de esas personas que son cuidadoras. Luego también hay programas, hay un programa que aunque no lo hace directamente la asociación, si participamos todos los años, se hace a través de la Federación de Castilla en la Mancha, la Federación de Asociaciones de Alzheimer, que es FEDACAM. FEDACAM hace un programa de respiro tanto para el cuidador como para el enfermo también terapias. ¿En qué consiste? Bueno, pues se eligen unos hoteles adaptados a los que ir a disfrutar unos días. Date cuenta que en la enfermedad de Alzheimer el cuidador, digamos, las 24 horas está atendiendo a esa persona, con lo cual no puede ir de vacaciones, está muy limitado. Su vida social. Y bueno, pues se trata de, aunque son poquitos días, entre 5 o 6 días, pero al menos sacarle de ese, digamos, de ese ambiente en el que está, no solamente cuidando a su familiar. En fin, entonces está muy bien porque por una parte los familiares están haciendo actividades de ocio, visitas turísticas a la playa, porque también se eligen zonas de playa, balnearios también. Y por otro lado, su familiar, la persona que está afectada por el Alzheimer, pues está siendo cuidada por los profesionales que se desplazan. Es como un centro de día si se montase, por ejemplo, en el hotel, ¿no? Allí se alquilan salas y ahí se monta un centro de día, con lo cual están asistidos durante todo el día, porque además incluso por la noche están de guardia siempre auxiliares. Y bueno, pues el familiar puede estar relajado, puede estar relajado, porque sabe que su familiar está ahí, le están atendiendo, está bien cuidado, realizando pues también terapia, en fin, muy bien. Que luego también tenemos talleres de formación que, bueno, van dedicados, por supuesto, a los cuidadores, para saber cómo actuar en cada caso concreto de la enfermedad, en trastornos del comportamiento, trastornos del sueño, incontinencia, nutrición. A lo largo del año solemos ofrecer estos talleres que van dirigidos al cuidador, pero también a la población en general. Con lo cual, bueno, pues está muy bien, porque ¿quién no conoce a una persona que tiene Alzheimer? Incluso pues solamente por estar informado, están muy bien. Y luego, pues los programas que hay dedicados al enfermo son, como antes te comentaba, el centro de día, que está subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, este centro tiene capacidad para 20 personas. Y ahí pues lo que hacemos es potenciar, por lo menos frenar la enfermedad, porque sí que es verdad que cada vez se habla más, las noticias, todos, las noticias que hay sobre investigación, sobre tratamientos, siempre hablan de que es más importante detectar un Alzheimer en una fase muy temprana, porque se ha demostrado que trabajando con terapia, también con la medicación que frena, pero está mucho más estudiado que la terapia hace mucho más efecto sobre esas personas. Para prevenir el avance de la enfermedad. Efectivamente, para prevenir el avance, porque sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, que avanza, pero que podemos hacer mucho para enlentecerla, que vaya avanzando lo más lento posible. Entonces, ahí en el centro de día se trabajan todas las capacidades, desde las actividades básicas de la vida diaria, por las más actividades funcionales de personas que aún tienen Alzheimer, pero que aún se pueden manejar un poquito en la vida, como hacer, ir al banco aún, ir de compras, ¿vale? Pues ahí también se trabaja mucho. Cada caso es diferente. Entonces, se hacen grupos dentro del centro de día, se hacen grupos para las personas que pueden hacer unas cosas, hay personas que están un poquito más avanzadas en la enfermedad y se pueden hacer otras, pues se hacen grupos. Se hace también gerontogimnasia, actividades de ocio y luego, pues dependiendo de la época en la que se esté, ¿no? Pues se trabaja mucho también, porque hay que trabajar mucho con estos enfermos la orientación. Es muy importante para ellos. Entonces, desde que se entra, varias veces al día se les está diciendo la fecha en la que estamos, la hora que es, en qué estación del año estamos y, bueno, pues se trabaja mucho. Ahora que han sido carnavales, son carnavales, pues se trabaja esa actividad. Cuando son ferias, cuando es Semana Santa, cuando son Navidades, todas las festividades, para que ellos estén ubicados más en el tiempo, pues hacen actividades sobre todo, pues manualidades, digamos, ¿no? Ellos ahora mismo se han hecho sus propias caretas, sí, y es lo que se hace. Con lo cual el centro de día es un recurso muy completo, digamos, para estas personas. Lo único, pues que está limitado. Son 20 plazas, no podemos hacer nada ahora mismo porque estamos muy limitados en espacio. Y es cierto que estamos luchando porque nos den un espacio mayor para poder hacer más programas. Más programas, porque hay personas que no tienen recursos, que han solicitado la ley de dependencia, pero como es tan lento el proceso, pues claro, la enfermedad no espera, no espera que me toque. Entonces hay que trabajar con estas personas lo antes posible. Y bueno, pues hacer algo para que puedan venir a hacer cualquier otro tipo de terapia, que no es como ahora, ¿no? El centro de día es para esas plazas, poder hacer plazas privadas con el menor coste posible, pero por lo menos que puedan hacer alguna cosa. Hablando de esto, pues también creamos unos talleres de circulación cognitiva, donde la persona que tiene Alzheimer va durante dos horas. Ahí abrimos un poco el abanico, ¿no? Para que el familiar diga, pues yo quiero que mi mujer, mi esposo vaya durante dos horas, pues todos los días o tres días a la semana. Ahí dejamos un poco la elección, ¿no? Del propio cuidador cuántas veces creo oportuno que vaya. Puede ir desde un día a la semana, dos, incluso todos los días, de lunes a viernes. Está muy bien porque, bueno, está hecho un poquito, lo hicimos pensando en las personas que se les acaba de detectar el Alzheimer, incluso antes, también, son talleres de memoria, ¿no? Donde se trabaja igual, ¿no? Con el centro del día, pero claro, el tiempo es más limitado. Y bueno, pues otro de los programas que también hace tiempo que tenemos en marcha es el programa de ayuda a domicilio. Este programa se hizo pensando en las personas que están en cámaras, que tienen mayor dificultad para salir e ir, pues, por ejemplo, a estos grupos de estimulación, al centro de día o que están en lista de espera pero la familia quiere que se trabaje con ellos, pues también. En el servicio se ofrece tanto simplemente compañía, aunque, bueno, es lo que menos solemos hacer porque siempre lo que se hace es terapia con ellos, ya que estás con ellos, ¿no? Pero bueno, hay veces que la familia te dice, mira, yo estoy tan agobiada que necesito dos horas para salir a comprar. Entonces, pues, tú estás con el auxiliar, se quedaría en este caso con la persona afectada y, bueno, pues bien en casa o paseo. Para las personas encamadas, pues lo que se hace es movilizaciones, higiene, cambios posturales y, bueno, pues eso es lo que un poquito se hace en el sector de ayuda a domicilio. ¿Cómo se puede colaborar con la asociación? Pues, bueno, la colaboración desde hacerse socio, la cuota de socios son 4,50 al mes y, bueno, pues hay programas de voluntariado también, que si hay una persona interesada en ofrecer, digamos, su, bueno, pues su tiempo. ¿Qué tipos de voluntariado? Bueno, es acompañar a personas afectadas al centro de vía, por ejemplo, o a los grupos de estimulación. Eso es lo que se viene haciendo. Llevarlo, recogerlo, llevarlo a casa. Sí. Para este grupo, si alguna persona está interesada en hacer voluntariado, tendrían que formarse previamente. Porque, claro, hay que un poquito conocer la enfermedad. Sí. Se puede, la verdad es que se puede participar incluso, no sé, ayudando, pues el Día Mundial del Alzheimer, saliendo, nosotros ponemos mesas petitorias del Día Mundial del Alzheimer, pues también, si hay alguna persona que quiera colaborar con nosotros, pues encantado. Sí, o cualquier otra actividad. Pues, ¿qué mensaje le dejarías a quienes nos ven sobre el Alzheimer? Pues, bueno, yo sobre todo a las personas que tienen un enfermo de Alzheimer en casa, es mucha paciencia. Nos ha tocado, yo en mi caso también me tocó, mi madre falleció, pero es lo que Dios nos ha dado y hay que aceptarlo. Entonces, llevarlo con la máxima, con mucho ánimo, porque, bueno, pues sabes que tienes que cuidar a esa persona, que te vas a convertir en su cerebro también. Y mucho ánimo, sobre todo. Pues, muchas gracias y, bueno, el Día del Alzheimer es el... El día 21 de septiembre. 21. Sí. Pues, muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti.